...emanados al salir avalaídos para manifestarse contra los accidentes de tráfico en Galicia. Después, los de Vigo fueron el único equipo que jugó al fútbol en toda la extensión del término. El Celta jugó lo suficiente como para haber resuelto mucho antes su compromiso ante un Oviedo, limitado a defenderse con orden y cierta dureza. Vestido con novedosa indumentaria, el Oviedo no pudo sacar nada positivo el día del extreno verde y blanco y sólo el desacierto rematador de los gallegos, que duraría 65 minutos, evitó que sufrieran el primer descalabro de la tarde. El Celta elaboró jugadas de mérito, vistosas, rápidas, pero que se iban perdiendo por imprecisiones en los instantes decisivos. Carpín se mostró muy activo y completó una buena actuación, aunque como sus compañeros de vanguardia, tardó en ajustar la puntería frente al marco de Esteban. El servicio aquí fue de Mostoboy. El portero Obetensa salvó su meta en esta buena combinación de Mostoboy y Carpín, que remató revivo. Cadete fue otro de los destacados hasta que tuvo que retirarse lesionado en el segundo tiempo. César se vio obligado a derribarle en esta oportunidad. César vio la tarjeta amarilla. Los primeros 20 minutos de la segunda parte discurrieron con la misma tónica, dominio absoluto del Celta sin culminación acertada. En este lance con Rivas, Cadete se hizo daño en la rodilla y jugó con evidente limitación. La defensa del Oviedo comenzó a perder precisión y orden y se vio que el Celta podía marcar en cualquier momento. Como se aprecia a la derecha de la imagen, Olopko agredió a Dutuel y fue justamente expulsado. Con 10 hombres, la resistencia del Oviedo entró en regresión. El partido era un asedio sobre el área de Esteban, a la espera de ser vencido el último obstáculo para el gol, el propio desatino rematador de los Celestes. El acierto llegó en el minuto 20 cuando el mermado Cadete enganchó un remate tras lanzamiento de esquina. El portugués dio muestras de sus problemas en la carrera jubilosa. Sexto tanto de Cadete que va haciendo rentable el fichaje por el Celta. El Oviedo se estiró algo a raíz de este gol. Juan González remató forzado un servicio de Moreno ante la llegada de Salgado. Poco después, la jugada de Berto y su centro, controlado por Deli Valdés, lo remató el panameño duro pero alto. Fue lo único que los asturianos aportaron al partido en ataque. El Celta fue encontrando más y más espacios de los que se aprovecharon Sánchez y Gudelts, sustitutos de Cadete y Mostoboy respectivamente. Al contraataque pudo el Celta conseguir el 2-0 aquí con Gudelts hasta el área y remate último de Sánchez. Y por fin, en el minuto 38, cuando Sánchez, tras toque de Gudelts, sirvió a un lanzado revivo. El israelí batió sin remisión a Esteban, poniendo distancia en un marcador que empezaba a ser demasiado corto. Revivo ha conseguido cinco goles en la liga. En tiempo de prolongación, excelente servicio de revivo a Karpin, que libre de marcaje consiguió el tercer y definitivo tanto de la victoria celeste. Valeri Karpin rubricaba con su cuarto gol del campeonato una buena actuación. Tres puntos más para el Celta ante un Oviedo que comienza a flaquear. Buenos partidos ha realizado contra rivales teóricamente superiores. No tuvo tiempo apenas de situarse en el campo. Apareció Julen Guerrero entre todos y con dos remates firmó el primer gol. El equipo de D'Alessandro y Manolo entraba en el partido. García Aranda pita libre directo por falta a Rachenko. La jugada casi se convierta en el empate. El encuentro se anima y las llegadas son constantes. Ríos intenta el remate sin conseguirlo. El Mérida trató de sorprender a un adelantado Echeverría en más de una ocasión, como aquí con Jaime. Pero Roberto Ríos, con un certero cabezazo, saca del partido a los emeritenses. Guerrero saca el córner y Ríos ejecuta un remate perfecto que se cuela entre Mariano y Pablo Alfaro. Dos goles y la expulsión de Pirri Mori por controlar el balón con la mano, decretada por García Aranda tras consultar con Tresaco, su juez de línea, deja KO al Mérida. Estamos en el segundo tiempo. El Athletic no deja margen de reacción al Mérida. A los dos minutos marca el tercero. Urzaiz recibe de Echeverría y conecta un chutazo al que solo falta romper la red de Navarro-Montoya. En un partido con amplio margen de goles, también hubo momentos de tensión, como demuestran Gavrich y Carlos García, o Pablo Alfaro y Echeverría, en una jugada posterior. El Mérida acorta distancias. Lo hace Simbal, aprovechando el pase y la jugada de Biagini. Sin embargo, hoy los pupilos de Luis Fernández no perdonaron. Javi González, sustituto de Guerrero, a pase de Echeverría, consigue otro gol. El Athletic hizo feliz hoy a su hinchada. Las alegrías no terminaron con ese gol porque a los tres minutos del final el Echeverría marca a pase de Alquiza. Alquiza fabrica medio tanto al robar la pelota a Ruano. Por su amplia victoria y por su juego, los Leones fueron despedidos con una gran salva de aplausos por la hinchada de San Mamés. El Betis salió a dar la cara y encontró la del rival. A la tercera hubo cartulina. Muy poquito dio de sí el Betis en ataque, pero fue el primero en rondar el gol. Cabecea Alfonso, Ceballos mete el guante y Cuellar al poste. El balón va a la mano y no al revés. La pelota le envía Porfirio y Merino corta el pase. Para Iturralde no hubo nada, ni para Merino. ¿Qué tendrá el Betis tan temido? Eso quiso saber Correa. El cuadro de Marcos hizo el mejor partido de la temporada en su casa. Este es un envío del otro guerrero y el cabezazo es de Abeijona. Va a jugar Sietes, inconfundible por el dorsal. Ese es Tais, que hoy cumplía 25 años. Decidió tirar para celebrarlo. Está a punto de acabar sin goles la primera parte. Prats es el guarda metabético. A los cuatro minutos de la reanudación va a llegar el primer tanto. Cabecea Ismael. Lucha Abeijón. Y el durísimo derechazo del uruguayo Correa. Con nuevo look para recibir el invierno. El intento de despeje de Jaime. Y el primer gol del Racing. Ahí está el trayazo de Correa. Su sexto gol esta temporada. Pero el Racing perdió un hombre dos minutos después. El portugués Porfirio, el fichaje más caro de los cántabros, entró así a nadie. Era su segunda amarilla e Iturralde le mandó a la ducha con toda una eternidad por delante. Trató de aprovechar el Betis. El 25. Negro, impar. Y pasa. Pero no conectó bien la volea a Alfonso. De nuevo va a jugar Correa. Magnífico su encuentro, como el de todo el Racing. Con agarrón y todo, sale adelante. Le queda sentido para ese pase. Control de Abeijón. Ocasión perdida. Va a llegar el 2-0. Lo hace todo Ismael. Un chaval de 20 años que siempre ha estado en el Racing. Deja atrás a la defensa y marca un gran tanto. Ni él mismo se lo cree. Ismael Ruiz, de Santander, 1'88 y tremenda proyección. Llega a Daria y no duda en tirar. Era el minuto 43. El Racing había roto su racha negativa y da de cuatro triunfos seguidos. Al que solo en el primer periodo se le vio en Zorrilla. Un disparo de Soler y un cabezazo de Gilmar parecen apuntar a un equipo decidido. Pero el Valladolid acierta en su primera clara oportunidad. Juanmi rechaza el durísimo disparo de Benjamín y Víctor aprovecha el lío posterior para lograr el 1-0. Es el segundo tanto del delantero en la liga. En la repetición vemos el tremendo disparo de Benjamín y como Víctor está más listo que la defensa aragonesa para aprovechar el despeje de Solana. El Zaragoza intenta reaccionar todavía en el primer tiempo. Pierre remata fuera el centro de Aragón. Pero el segundo periodo es totalmente vallisoltano. Víctor ya puede lograr el 2-0 a los 13 segundos de la reanudación. Lo impide Juanmi. No puede hacer lo mismo a los 5 minutos cuando Víctor, Péternak y Eusebio realizan una gran jugada que termina con el 2-0 logrado por el croata. Péternak, con 8 goles, se acerca a los primeros puestos de la clasificación de goleadores. Los intentos ofensivos aragoneses son tan inocentes como el lanzamiento de Santi Aragón. Eusebio y Lozano dirigen magistralmente al Valladolid en el centro del campo. Una bonita jugada suya la continúa Canabal. A su centro no llega Péternak. José Ignacio, que ya tenía una tarjeta, ve la roja directa a los 24 minutos tras una dura entrada sobre Benjamín. La inferioridad numérica visitante acrecenta el dominio vallisoletano, que a los 26 minutos se traduce en el 3-0. Su autor, Julio César, que como buen brasileño, lo celebra con samba. Una vez más, la jugada parte de Eusebio. Es el segundo tanto de Julio César en la liga. El Valladolid ofrece un recital de fútbol. Una vez más, Eusebio se convierte en protagonista. Su pase a Péternak no se traduce en gol por la intervención de Juanmi. A los 39 minutos un taconazo, como no, de Eusebio, permite a Marcos enviar un medido centro que cabecea a la red García Calvo. El 4-0 refleja la innegable superioridad vallisoletana. García Calvo se estrena con este gol con la camiseta del Valladolid. La maestría de Eusebio y el coraje y fuerza de Chema están a punto de propiciar el quinto. Tras recibir de Klimovic, Chema remata fuera. El Valladolid, en un gran segundo tiempo, desarboló al Zaragoza. Junta general de accionistas matinal, con mayoritaria petición de abandono para el Consejo, el Sporting, como ven caricatura de equipo, encajó nueva y contundente derrota frente al Valencia. Primer gol, madrugador, minuto 9. Una falta esquinada que ejecutó Farinós. La defensa gijonesa, el talón de Aquiles, no despeja. Y Juanjo, el portero suplente de Ablanedo, tampoco. Ahora, las jugadas conflictivas. La primera, como han visto, entre Cáceres y Luna. El delantero busca la posición y el defensa sin balón, observen, lo evita. En la segunda, nuevamente el central Cáceres con Tomás. Pese a las protestas, en esta acertó el internacional López Nieto. Observen cómo Cáceres toca el balón con su pierna derecha y sale hacia el lado opuesto. Mientras que en la última, el manotazo intencionado de Angloma, el penalti, como ven ahí, se queda sin sanción. Corría el minuto 27 y el marcador señalaba un 0 a 1. A la media hora, Mendieta, reconvertido casi como centrocampista, prueba a Juanjo, que responde. En el 36, el Valencia demuestra que ensaya los lanzamientos, mientras los gijoneses estáticos casi desaplauden. Finalmente es Angloma quien remata. En el 41, Fernando, desde el centro, lanza a Piojo López, que deja atrás a Niki Forov, con Trota, el argentino, muy despistado, y el rebote favorece al delantero en el 1 contra 1 ante el meta Juanjo. Era el 0 a 2. En el segundo tiempo, Luna no puede con Zubi. La asistencia es de lo poco que hizo Lediakov. Minuto 20, la superioridad total es de los Ches. A Angloma le hacen pasillo. Observen, puede con Mingo, queda tras Tomás, y Villarroya observa. Niki Foro contempla el remate final de Piojo López. 0 a 3, y nueva petición de abandono al Consejo de Administración. Minuto 36, tras saque de esquina, Alex, de media vuelta, busca el gol. Luna está muy cerca de empujar el cuero. Zubi, desde el suelo, ataja. En el 41, el defensa Niki Foro sube al área rival. El cabezazo del ruso no representa problema para Zubi. En el 46, Cherichev pondrá la rúbrica a los despropósitos con un fallo mayúsculo. La bronca final para un Consejo de Administración. Tras un comienzo titubeante por ambas partes, el partido se anima con esta jugada, que termina con un gran cabezazo de Mutiu, rechazado por Ojeda. Pero a partir de ahí, el choque vuelve a pasar por una fase anodina. El Tenerife tocaba más el balón, pero sus ocasiones carecían de peligro. Codro controla mal y se queda sin opción ante Alberto. Más peligro tenían las llegadas de los realistas. Centro de Aitor López-Recarte, que cumplía su partido número 18 en primera división, y Mutiu vuelve a conectar otro remate de cabeza, que se va afuera. Hasta ese momento, los cabezazos del nigeriano eran los únicos remates entre los tres palos. El equipo canario intensifica su dominio, y Macay dispone de dos ocasiones consecutivas con el mismo resultado, preludio de la ineficacia tinerfeñista. A cabezazo se empeña en perforar la Real Sociedad a la portería del Tenerife. En el primer remate con el pie de la Real Sociedad, Imad dispuso de una gran ocasión. En una de las últimas jugadas de la primera parte, Dani lo intentó de falta directa. En el segundo tiempo, la Real Sociedad se cambia la camiseta para evitar la confusión de colores. Alberto se mostró muy seguro en todo momento. Aquí detiene un disparo de Robaino. Y en una jugada confusa en el área de Honostierra, Codro dispuso de una gran oportunidad para inaugurar el marcador del Rodríguez López. El ritmo del encuentro en la reanudación es más vivo y con más llegadas. En esta de la Real, Berclaus anticipa a Kovácevic. El Tenerife se muestra más ofensivo en busca de una victoria anhelada. Julio Llorente hace que se luzca a Alberto. El dominio local se hace agobiante, incluso precipitado. Llorente va a enviar el balón a las nubes. La inoperancia de los canarios fue absoluta. Eran momentos de agobio para el equipo de Berclaus. Sin embargo, en el minuto 29, la Real pudo adelantarse en una internada de Pedro, con doble intervención de Ojeda. El balón ya va de un lado a otro sin solución de continuidad. Alberto mostró su seguridad en este cabezazo de Domingos. Los últimos minutos son de total acoso del Tenerife, pero eran ataques atropellados y sin ningún acierto. Ni siquiera con ayuda ajena, el equipo de Artur Jorge fue capaz de perforar la meta de Alberto. Vamos a ver un despeje defectuoso de Picabea. Al final, empate sin goles en el Rodríguez López de Tenerife. La Real continúa sin perder, ahora tras 15 partidos, mientras el Tenerife de Artur...